Este canal no aprueba ni promueve la compra, venta o distribución de artículos de imitación. Todo lo mostrado en este contenido es con fines informativos. ¿Qué onda, mis gordos? Bienvenidos a un capítulo más aquí en su canal. Tipos gordos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Oye, estamos de moda, ¿eh? Estamos de moda ahí. Nos han escrito por ahí por Instagram y, oye, mi gordo, te mencionaron en un comentario. Nosotros, ¡achirrión! ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora, no jalen que los colegas. Ajá, sí, sí. Mi gordo, te platico un poquito sobre ¿Por qué tenemos dos Zama Manier hoy en la casa? Chulada, qué chulada. Pero antes de que empieces, antes de que empieces. ¡Ay, Dios mío! Bandita, mis gordos, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su comentario, su like y síganos en todas nuestras redes sociales de Tipos Gordos. Nos harán un parote. En los comentarios puedes decir lo que quieras, amigo, lo que quieras. Nosotros no blureamos, no eliminamos comentarios. Es más, te contestamos como debe de ser. Así que puedes decirnos lo que quieras. Y respecto a eso, amigo, no te quería comentar. Nos llegan muchos mensajes ahí por los videos o por Instagram también sobre cómo conseguir la calidad más alta. Porque sabemos que muchas personas hacen esto para negocio, ¿no? Y digo, cada quien se gasta su lana y puede hacer el negocio que quiera. Pero nos dicen cómo los pueden conseguir porque le escriben a los proveedores o incluso aquí en México se van a ciertas tiendas o a ciertos lugares de la ciudad y no pueden conseguir la calidad más alta o se las venden muy cara. Entonces, ¿cómo consigo estar? Sí, justo. Pues todavía hay como muchas incógnitas por ahí. Correcto, dudas. Y también hay mucha banda que se está aprovechando de ese tema. Correcto, correcto. Y pues ahí es donde surge bandita avanzada que se quiere pasar un poquito de lanza. Nosotros, recuerden, mis gordos, nosotros hacemos este tipo de videos de manera informativa. Para que ustedes conozcan este tipo de cosas, conozcan el cómo, por qué, cómo y cuándo. Pero lo que recomendamos genuinamente es que vayan a StockX o a cualquier tienda autorizada e intenten comprar estos pares. Lo que pasa en el sneaker game es que muchas veces se vuelve complicado adquirir estas versiones y pues los revendedores andan a la orden del día ganando y acaparando todo. Entonces, es donde entra lamentablemente el mercado de las réplices. Que ojo, tampoco está mal, ¿eh? O sea, los revendedores están haciendo su jale y pues es bien respetable. De hecho, pues por ellos es que hay sneaker head y todo. Ellos todavía le chambean en hacer sus mañas para ganar los pares, en invertirle ahí en bots. Porque al final del día es una inversión, mi gordo. Es un jale, es un jale. Y pues es una inversión, mi gordo, al final del día y es un negocio. Entonces, no está mal. Y lo que decías, lo que está mal es que, por ejemplo, en este tipo de cosas, la banda se quiera ver avanzada y te quiera vender una calidad que no es alta, como alta. Y tú, como a lo mejor no conoces tanto, dices, no, pues sí está muy chido y tómala. Sí, pues lo ves chido, ¿no? Y, por ejemplo, eso se da mucho en mercados de ruedas, ¿no? Sobre ruedas, ahí está también Tepito, todo ese show donde sabes que es la cuna donde vas a encontrar productos réplica y a buenos precios. A buenos precios, sí. Pero la verdad es que, pues, mucha banda se aprovecha del desconocimiento de la gente y entonces, pues, es ahí donde caen en, mira, no, es que este es el G5, que el PK, que, ojo, réplica es réplica. Pero sí hay calidades, sí hay que decirlo. Hay una diferencia y hay un mundo de calidades. Y ahí es donde intervienen mucho lo de los precios, ¿no, Pepi? Porque, pues, sí, ahí está el básico, el de los Jordan de 800 baros, el de 1,200, 1,600, 2,000, 2,500. Pero, pues, muchas veces la banda también ya este tipo de pares que te dicen que son de alta calidad, pues, también luego ya te lo quieren vender como legend, ¿no? Y creo que ahí es donde, pues, no se vale tanto. Ahí es donde está lo incorrecto, lo que no se debe de hacer, mis gorros, porque, pues, siempre lo decimos, o sea, si vas a negociar o vas a tener un negocio de este tipo de artículos, pues, di lo que es y tan se acabó. De verdad, créeme que hay banda que compra desde los 800, desde los 1,200. Hay gente que compra la calidad más alta en 3,000, 3,500, 4,000, dependiendo de dónde los compres. Y no le duele porque sabe que, pues, es un par de calidad. Entonces, para todos, ¿sabes, mi gordo? Si tú te le quieres aventar, nada más, ojo, pues, sí, no engañes. Ah, justo me comentó un compi acá que tenía rato que no lo veía que le enseñé acá dos, tres pares. Y me dijo, ah, no, pues, yo acabo de ir a Tepis y me armó unos de 600 baros, dice, la neta, los vi chingados y, pues, sí, me los armé. Dice, güey, no, una semana y se me rompió. Le dije, pues, papi, pues, es que, evidentemente, ya cuando vio la calidad de dos, tres pares que le enseñé, sí, dijo, ah, no, no, pues, es que son iguales, güey, ¿no? O sea, sí, no hay mucho, no hay, más bien, a veces no hay diferencia. Es que a lo mejor en la vista se ven iguales, pero ya, obviamente, pues, te lo pones a ver un poquito más a detalle y la calidad de la, de la, este, de la, de los materiales o el armado, los colores, ahí es donde está el tema y por eso es que mencionamos que hay una gama de calidades, mis gordos, que, pues, o sea, son muchas. Y justo lo que decimos, y más, pues, es que son unos tenis, ¿no? O sea, son unos tenis, ¿qué, qué diferencia puede haber? A lo mejor puedes sentir las materiales un poquito. O, ojo, también, o sea, sabemos que son unos tenis, pero tampoco, no me chingues, o sea, se me van a acabar en una semana, pues, no, o sea, no. Y menos si le vas a invertir una lana. Por ejemplo, ojo, lo que nosotros les recomiendo es que vayan a StockX y busquen este tipo de modelos que rondan, de los seis a los ocho, nueve. Estos de Mamanier, ¿qué crees que no tienen una reventa muy alta? Están sobre los seis a los ocho mil pesos, dependiendo la talla, ya sabes, ahí, mi gordo, este... Pero no tienen mucha, mucha demanda. Y me extraña, me extraña, porque estos cabrones de Mamanier le están metiendo power desde... Pues, es que ya lo hemos dicho en varios videos, la cajita de colaboración cheguida, la calidad y los maleteriales que le están poniendo acá a los pares, está acá, le están echando ganitas. Bastante, bastante bonitos. Pero, bueno, al final del día, mi gordo, pues, es tu decisión. Lo que nosotros te recomendamos para poder conseguir la calidad más alta en donde quieras, ¿eh? Es que vayas al banner que va a aparecer aquí y ahí esos canales garantizan. Ojo, ojo, no es mención pagada, no es mención pagada. Pero lo están trayendo chido. Te venden lo que es, es genial, precio... Lo que yo iba a decir es que para poder conseguir la calidad más alta, pues, nada más, pues, solicítala, ¿no? Y tú empieza a pedir fotos o videos para que tú puedas analizar y ver y comparar en otros lados, pues, si es la calidad buena o no. Porque muchas veces nos ha tocado, mi gordo, que nos escriben y nos dicen, oye, es que esta es la calidad peca, me la vendieron. Y nos mandan videos y, pues, no, o sea, es foamy, ¿no? Es foamy en lugar de gamusa, no se peina. Las laces no vienen encerradas, por ejemplo, en los Travis Scott. O sea, son ciertos detalles que, a lo mejor, pues, la banda no sabe que vienen así, ¿no? Entonces, pues, ahí es donde les meten. Es ahí el desconocimiento, lo que decimos, mi gordo, ¿no? Y, pues, obvio, pues, no toda la banda tiene que ser experta en tenis. Al final del día, si te gustan y te late el precio, pues, tú... Te lo das, ¿no? Pues, sí. Pues, ahí están los Travis, ¿no? Que en reventa aquí creo que están en 20, 25 baros. Dependiendo de cuál, pero sí. Pues, ahí sí, a mí ya, en lo personal, ojo, ¿eh? Cada quien hace con su fea lo que quiere, pero gastarte 20 mil baros en unos tenis, pues, no manches, mejor ahí sí optaría por acá, ¿no? Los economy, ¿no? O sea, porque le hemos visto los pares y la calidad está tremenda y cómo vienen iguales, o sea... Pero creo que le diste al clavo, mi gordo. Al final del día, si te gusta el par, como lo estás viendo así, y te dicen, ¿sabes qué? 600. Ah, pues, va, me lo armo. Mira, sin problema, ¿no? Tienes ni por qué comprarlo más caro, ni más barato, ni nada. Sí, a lo mejor viste que el Jordan estaba así. Pero dijiste... Ah, es de 600 baros y lo vale. Es una versión, este... Que no salió al público y me la está vendiendo este camarada, ¿no? Justo, sí, a la vez. Pero cada quien... Parapléjico, entonces me lo armo, ¿no? Por 600 baros, mira. Ahorita la patria anda... Anda pobrezona, anda pobrezona. Entonces, pues, cada quien, cada quien, mis hermanos, ya saben que aquí nosotros no juzgamos. Ustedes hagan lo que quieran. Incluso hay mucha banda que dice, ¿cómo es posible que una réplica cueste casi lo mismo que pues porque los materiales y lo que están utilizando en el par? Y es que ese es tema de otro video, mis gordos. Pero, digo, sabemos porque, pues, hemos visto que las fábricas que es que es un tema... Es un tema muy complicado, ¿no? Sí, que vienen casi del mismo lado. Vienen casi del mismo lado. Incluso cuando sacamos el video de este Jordan 3 de Bamanier, hubo banda que nos comentó, yo tengo el legend y no trae ese material de pedir. Y dije, bueno, pues, papi, ¿ya qué hago? ¿Ya qué hago? También es... Digo, es tema de otro video, pero también es parte de la marca que también, pues, ya no sé si ya no le está echando las mismas cosas. Yo creo que por el tiraje, ¿no? Que están intentando hacerle más, más, más y más y ya no le están dedicando. ¿Están descuidando algunas cosas? Pues, miren, ustedes ahí lo van a ver en las tomas a detalle. Ustedes juzguen a estos pares. Nosotros, pues, simplemente les comunicamos, ¿verdad? Como, dónde y cuándo. Y, pues, también hay un banner. Cien por cien es su opción. Es su opción adquirir este tipo de productos porque, pues, cada quien, ¿no, papi? Cada quien hace con Solana lo que quieren, mis gordos. Nos vamos. Ya saben que estamos en redes sociales como Tipos Gordos. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat, todo lo que quieras. Por ahí andamos. Imagínate que mostraríamos, hombre. Puras patas. Pero, bueno, nos vamos, mi gordo. Cualquier cosa, pues, ya saben en dónde. Yo soy Jordan. Yo soy Charlie. Detrás de la cámara. Todo el equipo de producción de Tipos Gordos. Papi, esto sí me lo voy a quedar. Pues, son seis, ¿sabes? Qué raro que llegaran en seis. En tus años. Sí, qué barbaridad.